La hora se acerca y la luna se ha partido en dos. Si ven un signo, se desentienden y dicen, es magia persistente. Han negado la verdad siguiendo sus pasiones, pero cada asunto conlleva un resultado definitivo. Y lo cierto es que les han llegado ya, del pasado, noticias disuasorias. Una sabiduría llevada a su extremo. ¿Pero de qué les han servido las advertencias? Así pues, apártate de ellos. El día en que el proclamador anuncie algo espantoso. La mirada rendida saldrán de las tumbas como saltamontes desorientados. Acudiendo apresuradamente hacia quien los llamó, dirán los incrédulos. Este es un día difícil. Antes que ellos, ya había negado la verdad la gente de Noé. Negaron a nuestro siervo y dijeron, es un poseso. Y lo rechazaron con amenazas. Entonces rogó a su señor, me han vencido, auxíliame. Y abrimos las puertas del cielo con un agua torrencial. E hicimos que la tierra se abriera en manantiales. Y se encontraron las aguas por un mandato que había sido decretado. Y lo llevamos en una embarcación hecha de tablas y clavos. Que navegó bajo nuestra mirada. Recompensa para el que había sido negado. La hemos dejado como un signo. ¿Hay quien recapacite? ¿Y cómo fueron mi castigo y mi advertencia? Realmente, hemos hecho el Corán fácil para recordar. ¿Hay quien recapacite? Negaron la verdad los Ad. Y cómo fueron mi castigo y mi advertencia. Enviamos contra ellos un viento helado en un día nefasto y sin fin. Se llevaba a los hombres como palmeras arrancadas de cuajo. Y cómo fueron mi castigo y mi advertencia. Realmente, hemos hecho el Corán fácil para recordar. ¿Hay quien recapacite? Los Amud no tomaron en serio las advertencias. Y dijeron, ¿Es que vamos a seguir a quien no es más que un ser humano? ¿Uno de nosotros? Si lo hiciéramos, estaríamos en un extravío y en una locura. ¿Cómo es que de entre todos nosotros ha sido precisamente a él al que se le ha revelado el recuerdo? Por el contrario, no es más que un embustero con pretensiones. Ya sabrán el día de mañana. ¿Quién era el embustero con pretensiones? Y es verdad que enviamos a la canilla como una prueba para ellos. Estate atento a lo que hacen y ten paciencia. Y anúnciales que el agua habrá de ser compartida y que cada uno tendrá su turno de bebida. Entonces, llamaron a su compañero que tuvo la osadía y la desjarretó. ¿Y cómo fueron mi castigo y mi advertencia? Enviamos contra ellos un solo grito y quedaron como el ramaje pisoteado por el ganado en un aprisco. Y es verdad que hemos hecho el Corán fácil para recordar. ¿Hay quien recapacite? La gente de Lot no tomó en serio las advertencias. Y enviamos contra ellos una pedrisca de la que fue librada la familia de Lot, a los que salvamos al amanecer. Como una gracia de nuestra parte. Así es como pagamos a quien es agradecido. Ya les había advertido de nuestra furia, pero ellos dudaron de las advertencias. Intentaron seducir a sus huéspedes y cegamos sus ojos. Gustad mi castigo y mi advertencia. Y les llegó por la mañana un castigo permanente. Gustad mi castigo y mi advertencia. Hemos hecho el Corán fácil para recordar. ¿Hay quien recapacite? Y les llegaron mis advertencias a la gente de Faraón. Negaron la veracidad de todos nuestros signos y los agarramos con el castigo de un irresistible, todopoderoso. ¿Acaso son mejores que ellos los que de vosotros se niegan a creer? ¿O es que aparece en las escrituras alguna inmunidad para vosotros? ¿O acaso dicen, somos un grupo invencible? Tal grupo será derrotado y darán la espalda. Pero la hora será su cita. Y ella será aún más terrible y más amarga. Es cierto que los que hacen el mal están en un extravío y en una locura. El día en que sean arrojados de cara al fuego. Gustad el tacto de sacar. Es cierto que hemos creado cada cosa en una medida. Nuestra orden es como un cerrar y abrir de ojos una sola vez. Y ya destruimos antes a vuestros congéneres. ¿Habrá alguien que recapacite? Cada una de las cosas que hicieron está en las escrituras. Todo, pequeño o grande, está registrado. Es cierto que los temerosos de Allah estarán en jardines y ríos. En un lugar de reposo verdadero junto a un señor todopoderoso.